Muy buenos días, habla su servidora Chalet Ramírez, aquí estamos con muchísimo gusto ya iniciando este maravilloso programa y recuerden que nos van a poder escuchar todos los lunes, los miércoles y los viernes precisamente a las 10 de la mañana donde vamos a compartir mucha información, de hecho estamos sumamente contentos porque el sábado, el sábado 9 de mayo a las 11 de la mañana tuvimos nuestra maravillosa conferencia donde precisamente les compartimos las maravillas que este de un sistema inmunológico fuerte, potencia que nos permita precisamente tener una mejor calidad de vida y sobre todo el tema de los alimentos que alimentos son los que más nos van a potencializar nuestro sistema inmunológico así es, digamos que nuestro cuerpo a todo lo que recibe es como reacciona también por eso es sumamente importante saber decidir pues con información, con responsabilidad y sobre todo con mucho amor, los alimentos que nos vamos a consumir el día de hoy y el resto de nuestros días de hecho precisamente aquí en la línea ya tenemos a Leslie que nos va a compartir todos los beneficios que tiene el hecho de consumir ciertos alimentos para mejorar nuestro sistema inmunológico así es que bienvenida Leslie, cuéntanos sobre este maravilloso tema que nos tienes preparados claro que sí Janet, vamos a hablar sobre qué alimentos son indispensables para tener un sistema inmunológico fuerte primeramente pues lo que es la vitamina C, ya que la vitamina C tiene un efecto en el sistema innato y adaptativo el sistema innato son todos lo que son las células como los neutrófilos, las células naturalquiles, las células dendríticas que es la primera respuesta para evitar que el antígeno o el patógeno ya sea virus, ya sea bacteria pues lleguen ahora sí que a ciertos órganos especiales que les puede llegar hasta una inflamación como una cervix entonces bueno la vitamina C va directamente al sistema innato ya que estimula a las células naturalquiles y mejora su quimiotaxis la quimiotaxis es un fenómeno donde pues todas las células o sustancias se dirigen ahora sí que dirigen a cierto tipo de movimientos de acuerdo con las concentraciones de ciertas sustancias químicas que el mismo sistema inmunológico hace entonces es muy importante la vitamina C para la quimiotaxis es decir, ejemplo, los movimientos que van a un cierto tejido, por ejemplo, los leucocitos a las heridas en este caso los espermatoifoides a encontrar el óvulo esto se da por una quimiotaxis, entonces la vitamina C ayuda a la quimiotaxis también la vitamina C protege frente a los cambios de temperatura bruscos, en la sangre también estabilizan la barrera epitelial, las primeras barreras físicas de protección al favorecer la síntesis de colágeno la vitamina C también acumula, se acumula en las células unitarias y pueden aumentar hasta la capacidad para atrapar y destruir inclusivamente al patógeno también la vitamina C como ya lo mencionamos sintetiza lo que es el colágeno, la carnitina y las catecolaminas que regulan mucho la acción de cierto tipo de genes manteniendo la integridad de lo que es el genoma humano de hecho, pues desempeña un papel en las enzimas como lo es las enzimas que regeneran al ADN como es la demetilasa de las histonas encargadas de la regulación epigenética y la expresión del tipo de genes que también nos ayudan a proteger contra patógenos de hecho, la vitamina C ayuda mucho a la motilidad del sistema inmune a los neutrófilos, a los fagocitos que se acumulan en altas concentraciones gracias a su vitamina C protegiendo de un daño oxidativo en las células sanas y ayuda mucho a producir citoquinas e interferones los cuales tienen un efecto completamente antiviral ya que los interferones son como señalizadores de decir, bueno, aquí hay un antígeno aquí hay una, pues una, por así decirlo, un patógeno entonces los interferones ayudan como a poner alertas a todas las células para que, pues eviten ser infectadas también la deficiencia de esta vitamina C pues disminuye mucho los que son los tejidos endoceliales y pues cabe mencionar que los tejidos endoceliales son muy importantes ya que nos ayudan a proteger todos los vasos sanguíneos y también la vitamina C tiene un efecto vasodilatador entonces, ahora sí que, ¿cuánto es lo que requerimos? son 100 gramos al día lo que requerimos de vitamina C para que nuestro sistema inmunológico pueda actuar de esta manera que les estoy comentando de hecho, un jugo de naranjas completa los 100 gramos de vitamina C una taza de grosellas que trae 400 miligramos de vitamina C dos kiwis también completan el requerimiento diario de vitamina C también cabe mencionar que para vencer al sistema ahora sí que para hacerlo más fuerte algunos virus y bacterias producen una enzima que se llama neuraminidasa lo cual es una enzima que les permite no ser tapado entonces la vitamina C inhibe la neuraminidasa que es esta enzima que ayuda al virus a escapar sobre las mucosas entonces es muy importante la vitamina C la activa también la vitamina E y el zinc entonces pues de preferencia si van a consumir esta vitamina C combinar los alimentos que también traigan vitamina E como por ejemplo la chía o el zinc que son algún tipo de también de de semillas como la linaza también la chía trae bastante zinc y también trae vitamina E muy bien después encontramos lo que es la vitamina A la vitamina A pues ahora sí que ayuda a formar todas las mucosas del cuerpo del cuerpo que también son barreras principales como la mucosa de la saliva la mucosa del intestino las mucosas de los pulmones son literal primeras barreras donde donde más hay mucosa es en la faringe la boca y los intestinos una ingesta insuficiente insuficiente de vitamina A provoca que los cilios los cilios son estas expansiones de las células principalmente de la nariz y pulmones se vuelvan inmóviles entonces solo los cilios móviles ayudan a expulsar oportunamente al patógeno entonces que ayuda a movilizar los cilios pues la vitamina A también ayuda a expulsar no nomás patógenos sino también otras sustancias nocivas que acceden a las vías respiratorias con la reducción del movimiento de los cilios cuando hay falta de vitamina A se forma una mucosidad todavía más espesa lo cual hace un cultivo ideal para la reproducción de estos patógenos si hay una decadente carencia también de vitamina D ya varios estudios lo han confirmado también no se va a asimilar la vitamina A entonces también se recomienda mucho los baños de sol junto con el calcio y la vitamina A para poder poder asimilar bien este tipo de vitamina de hecho antes de que se inventaran los antibióticos se trataban a los pacientes con tuberculosis con pues con aceites de bacalao y los doctores lo combinaban con rayos UV los motivos por los cuales esta terapia funcionaba para la tuberculosis era porque los médicos descubrieron que era por el tipo de vitaminas que se combinaban de hecho estas vitaminas y los rayos UV formaban lo que era catelicirina una sustancia completamente antibiótica y antiviral produciendo por el mismo cuerpo ya que actúan pues contra bacterias hasta contra la tuberculosis de hecho los estudios han demostrado que pacientes con tuberculosis presentan niveles muy bajos de vitamina D y de vitamina A también bueno muy importante que recomendamos también la vitamina E la vitamina E que es el alfa-fetocerol su función es reforzar todas las membranas celulares donde protege a la célula del daño de hecho ayuda principalmente enfermedades con septic cuando no hay la adecuada dosis de esta vitamina que son mil cien miligramos al día se provocará pues la apoptosis porque hay una oxidación esto también pasa en los linfocitos y esto debilita mucho al sistema inmune ¿por qué? porque no hay suficiente vitamina E y la vitamina E si no hay suficiente vitamina E que es lo que pasa las células de nuestro cuerpo principalmente las del sistema inmunológico se empiezan a oxidar muy importante que trae la vitamina E el aceite de trigo también lo que es la chía la esprinaca también trae vitamina E y es muy importante la vitamina E también ayuda mucho a las personas que tienen mucha inmunodepresión es decir personas con VIH entonces es muy importante esta vitamina para evitar una sepsis que ya la sepsis pues es una infección pues tremenda donde provoca la inflamación de pues todas las células de los órganos también muy importante lo que recomendamos es la arginina la arginina es un aminoácido no esencial esto quiere decir que lo podemos encontrar en los alimentos el mismo cuerpo no lo produce entonces hay que en la ingesta tomarlo de hecho la arginina intensifica mucho el funcionamiento del sistema inmunológico ya que ayuda a evitar que el tamaño del timo se pierda ya que cuando estamos ahora si que cuando nacemos el timo que es donde es un órgano limpoide que ahí es donde se reproducen todos los linfocitos B C y los linfocitos C estimulan a los linfocitos B para producir anticuerpos entonces exactamente Leslie de hecho fíjate y corta con lo que nos comentas vemos tenemos un ejército extraordinario con todos los linfocitos las inmunoglobulinas y que todo ello depende precisamente de la alimentación pero fíjate que nos están mandando al corte vámonos a un corte rapidísimo y regresamos porque si ya tenemos también en la línea a nuestro maravilloso maestro Shayan Michan vamos al corte y sobre todo empecemos a anotar todas estas recomendaciones y remedios y información que aquí se acaba de compartir vámonos al corte y regresamos aquí a su programa vida y naturismo y la verdad que esta información que nos estás compartiendo Leslie que también mucho de ello también lo van a poder ver en la en facebook de hecho está en la página naturismo y van a poder escuchar toda esta información de viva voz estamos completamente en vivo y por supuesto vamos a empezar a contestar todas sus preguntas y es importantísimo porque ante esta situación que estamos viviendo sabían que a veces el propio miedo va deprimiendo el sistema inmunológico o va disminuyendo la función o la potencia que realmente tiene entonces es importantísimo ahorita pues tener mayor alegría mayor vitalidad siempre tener cosas que hacer metas metas también ponernos en la vida vivir con alegría que esto realmente no se consigue en ninguna farmacia tú la produces tú la generas y tú tienes la decisión de tener esta pues este estado de vibración que te genera la alegría y la felicidad y bueno ya tenemos aquí en la línea nuestro maravilloso maestro Shayan Michan bienvenido maestro gracias doctora Daniel Ramírez me da mucho gusto estar aquí en tu programa miren es muy importante que se tome este jugo que es muy rico en vitamina A cuatro zanahorias medio de pared una manzana y dos ramas de aprio esto ayuda muchísimo muchísimo a tener vitamina A otra maravilla muy grande para tener vitamina C a borbotones dos limones licuados con tolicen y cáscaras estos dos limones licuados con tolicen y cáscaras ayudan muchísimo a tener una fuente enorme de vitamina C otra maravilla para tener vitamina E es consumir el aguacate el aguacate es rico con vitamina E pero riquísimo ayuda mucho al corazón y a la digestión otra maravilla muy grande es el mango el mango que tiene mucho yodo que ayuda a fijar todos los minerales en las agres tenemos esta y más rico en frutas y verduras así que por favor mayor conciencia y vengan a una consulta de garantizo que le cambian la vida porque una consulta son como 40 médicos no haciendo que hace una sola consulta van a ver cómo despejan la mente porque cada paciente es totalmente distinto uno de otro y dan con la consulta y lo despiertan a uno porque no vale la pena vivir entre ambos la doctora Janelle sabe cómo curar la diabetes cómo curar el cáncer cómo curar la artritis cómo curar el asma la sinusitis el estreñimiento crónico todo eso lo sabe muy bien la doctora Janelle y todo su equipo y la doctora Leslie que lo invita mujer científica sus abuelos son médicos sus papás son médicos ella estudió medicina y se dedicó a la medicina natural dulce para tierra así como algo muy sagrado muy especial y juntos podemos también un limón digo también dos limones licuados ya lo dije pero también una cosa muy importante una maravilla muy grande es la quinoa que es un cereal un cereal que viene de Perú la quinoa es como 10 veces más potente que el arroz integral y hay una maravilla también el cacao ojalá que me escuchen bien bien ponga a costar un puño de cacao y ya que está costado no muy bien costado sino costado nada más y luego le agrega un puño de arroz integral uno o dos con los chiquitos de piloncillo lo va a licuar con un medio litro de agua o con un litro de agua el cacao el piloncillo el arroz integral es un alimento poderosísimo para el cerebro para el hígado para los riñones y sabe a la gloria de la gloria es riquísimo mejor que cualquier chocolate y de sabe muy barato vale la pena y a los niños a los adultos es un alimento sumamente completo van a ver que vale la pena así también el aguacate un diente de ajo machacado de molcajete con el jugo de un limón tanquita sal y un pedazo de chile verde y van a utilizar una mayonesa de aguacate increíblemente delicioso y sano gracias 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 por ver el video.